muy buenas fogoneros hoy en metienes hasta los fogones vamos a hacer un rico pollo asado pero lo vamos a asar de una manera muy distinta lo vamos a asar en el horno con unas bolsas estas que venden en los supermercados que están preparadas para asar de esta manera el asado queda riquísimo y lo más importante que no manchamos nada el horno eso es un lujo así que si queréis ver cómo los preparamos seguirme hoy vamos a hacer un pollo asado muy fácil y rápido y sobre todo súper limpio a la hora de asar y para eso voy a utilizar unas salitas de pollo como estáis viendo aquí luego en el supermercado he comprado esto esto son unas bolsitas para meter el pollo dentro y vienen dos bolsas y dos sazonadores yo lo he cogido de ajo al limón y es súper fácil en una bolsa de ellas vamos a meter el pollo y luego vamos a abrir una de las bolsas de sazonar y lo vamos a agachar lo vamos a mover para mezclarlo todo bien y luego agachar un poquito de agua y esos son los ingredientes que vamos a llevar y eso lo vamos a meter al horno durante 45 minutos 50 minutos más o menos lo vamos viendo a 200 grados y una vez que lo tengamos hecho lo sacamos y servimos y esto lo bueno que tiene que no ensucia nada al estar metido en la bolsa el pollo no ensucia nada podéis también hacerlo con un pollo entero con contramurlo con muslos con costillas de cerdo con lo que queráis estoy muy práctico estas bolsas que se compran en los supermercados mirar ahora como lo hacemos nosotros esto es el sazonador y esto son las bolsas aquí vienen dos bolsas nosotros vamos a utilizar una y dentro veis el pollo las alitas vamos a meter las alitas ahora abrimos el sazonador y lo metemos dentro pues ya lo tenemos ahora le vamos a echar un pelín de agua el agua es para tener luego un poquito de caldo las bolsas y el kit este viene con unas bridas viene con dos las separamos y cerramos la bolsa con la brida ya lo tendríamos ahora en una bandeja para horno lo ponemos lo que hay que tener cuidado es que la bolsa no toque ninguna pared del horno y el horno lo tenemos a 200 grados como os he dicho antes con calor arriba y abajo y lo metemos durante una hora así que vamos al horno ahora y luego ya veréis el resultado como veis ya tenemos el pollo medio hecho a la mitad de la cocción o del asado vamos a pincharle la bolsa un poquito yo con unas tijeras si puedo pues no puedo se me resiste me ha pinchado para que no se infle y así sal de todos los gases para arriba bueno pues ya tenemos el pollo listo como veis lo hemos tenido al final una hora y 20 minutos y mirad y lo más interesante de cocinar así es que no manchas nada ahora lo vamos a sacar de la bolsa con cuidado de no quemarlos y lo vamos a echar aquí en un recipiente para luego servirlo así que mirad como nos ha quedado el pollo perfecto así que ya sabéis fogoneros si os ha gustado la receta de hoy darnos un like y sobre todo no olvidéis de suscribiros al canal hasta la próxima me tienes hasta los fogones suscríbete 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 suscríbete